hola bienvenidos a este vídeo vamos a hablar de las descargas paralelas qué son y cómo activarlas las descargas paralelas son una función que permite descargar un mismo archivo en varias partes cada parte se descarga por un lado luego cuando esté todo descargado el propio navegador se encarga de volver a unir al archivo con lo cual se hace leer a la descarga para activar esto en microsoft edge hay que hacer lo siguiente tenemos que ir al cuadro de búsqueda a escribir esto lo cual dejan en la descripción del vídeo para que vosotros podáis copiar y pegar pulsamos enter escribimos para él y ya nos aparece aquí la opción para activar derecha tenemos que seleccionar en eibol escribir para él luego nos saldrá esto y lo dejamos en eibol o le damos a reiniciar ya tenéis activada la descargas en paralelo